Música En este espacio tan lindo, tan querido de la ciudad de Neuquén, con nuestro proyecto que se llama Día de las Infancias, que involucra a niños y niñas de todo Neuquén, donde vienen a ver un espectáculo que es una obra de teatro mezclada con música, realizada por profesores y profesoras de música y de educación física también de acá de la ciudad de Neuquén. Nosotros le ponemos todo el amor y la pasión a este proyecto hace muchos años que se está haciendo y estamos a sala llena todos los días, así que la verdad que es un regalo que les hacemos a las infancias y nosotros realmente lo amamos y lo queremos sostener porque es algo maravilloso. Este proyecto arrancó hace 17 años acá en la ciudad de Neuquén, pero ya se está ramificando en Centenario, a partir de este año se empieza a hacer paralelamente mientras se está haciendo acá en Neuquén, en Centenario también está haciendo su movida y este año cuando terminamos acá nos vamos a plotear a realizar una función también para las infancias de allá de esa ciudad. Es para todo el nivel inicial, alumnas y alumnos de nivel inicial, ya sea que vayan a las jardines integrales o a salas de nivel inicial que funcionen en escuelas primarias, para ellos es este espectáculo.